Como parte del proceso de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías, las personas víctimas del conflicto armado en La Dorada deben ser caracterizadas. Es por esto que el enlace de víctimas estará realizando el debido registro de esta comunidad en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana esta semana y la próxima. Mayra Alejandra Becerra manifestó que es un proyecto que se viene adelantando a través de las células de atención social puerta a puerta. Sin embargo, pretenden que sea en un lugar específico con el fin de abarcar a la mayor población posible. Según la Red Nacional de Información, que es la base de datos de la Unidad para las Víctimas, reporta que el municipio tiene 10.435 víctimas. Si bien hemos ido avanzando con nuestras bases de datos, iniciamos un cruce de bases de datos contra el CISBEN, contra los registros en salud, hemos identificado, logramos identificar que hay 4.000 víctimas aquí en el municipio. Estamos realizando la búsqueda de esas otras 5.000 que se reportan, pero que en el momento de puerta a puerta no fueron encontradas. Importante aclarar que las personas que ya fueron identificadas por el enlace municipal de víctimas no deben volver a realizar el proceso y para aquellas que no conocen del programa deben llevar la fotocopia del documento de identidad de todas las personas que conforman el hogar y la fotocopia u original del recibo de energía. Se recuerda a la comunidad que se realiza la caracterización únicamente para víctimas del conflicto armado interno reconocido para la unidad, es decir, para aquellos que hicieron parte de desplazamiento forzado, víctimas por homicidio, secuestro, minas antipersonal, víctimas por violación sexual y reclutamiento de niños y niñas. Cuando hablamos de caracterización, cuando nosotros realizamos el proceso de caracterización, eso nos va a permitir identificar las necesidades. Recordemos que dentro de la ley de víctimas son varios los componentes en los cuales, digamos, todo el SNARIT, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas, que lo conforman no solo la alcaldía municipal, lo conforman las diferentes entidades que a nivel local, regional y departamental, hacen parte del cumplimiento de la política pública para víctimas, encaminados a hacer reparación integral. Eso nos va a permitir identificar las necesidades como una estrategia de apuntarle a la reparación integral a las víctimas. La invitación es a las víctimas del conflicto armado interno, reconocidas ante la Unidad para las Víctimas, para que se acerquen al centro de convivencia los días 19, 20, 21, los días 25, 26, 27 y 28, que sería esta semana hasta el jueves, la próxima semana hasta el jueves, los horarios son de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde.